Buenas tardes Nicaragua Hola, hola, que tal amigos y amigas, bienvenidos a Buenas Tardes Nicaragua, BTN Un placer saludarles, yo soy Santiago Aburto a través de las redes sociales en esta página Arroba Santiago Aburto Nicaragua en Facebook y haciendo este programa en vivo 5 de la tarde, hora de Nicaragua en vivo a través de esta página Arroba Santiago Aburto Nicaragua En diferido por el momento en mi canal de YouTube Santiago Aburto Nicaragua Le invito a que se suscriba, ya somos miles los que estamos suscritos a esa página Y nos entendemos y bueno, lo transmitimos en diferido Pero pronto, si Dios quiere, vamos a estar transmitiendo en vivo O simultáneamente en esta página de Facebook Live De Arroba Santiago Aburto Nicaragua Y en mi canal de YouTube Pero también en diferido Nos puede buscar, nos puede ver A cualquier hora en Radio Vandálica Radio La Ley y La Tranquera Radio en Facebook Así es que, un placer saludarles y darles la bienvenida a todos agradeciendo al Creador Un día más de vida Un día para compartir noticias, información, pensamientos, ideas Y que juntos, verdad, pues nos mantengamos comunicados en este año tan difícil Bueno, los últimos dos años han sido difíciles Pero este más Tenemos dos pandemias La del coronavirus y la del sandinismo junto con Daniel Ortega Muy difícil Si hay gente que se queja por cualquier cosita Banal, insignificante O que le preocupa tanto Imagínense nosotros acá en Nicaragua Falta de empleo Falta de inversión Falta de democracia Falta de libertad Falta de paz Porque aunque usted no lo crea Solo pensar en que tenemos un virus Por más de 40 años que se llama sandinismo Que se ha amarrado y se ha agarrado como ha podido Para sostenerse tanto tiempo Por culpa de los colaboradores Si usted lo quiere llamar históricos Colaboradores políticos que ha tenido Por eso he titulado En este programa Nicaragua también También tiene sus Juan Guay dos Porque no es uno Son varios Así que más adelante voy a hablar de ellos Y por supuesto la otra pandemia Que es el coronavirus Imagínense Cuántos problemas tenemos en Nicaragua Y seguimos resistiendo Ahora sí podemos decir que Los que estamos acá en Nicaragua Estamos resistiendo Pero además También lo están haciendo nuestros hermanos Que tuvieron que salir Y están exiliados En Costa Rica En España En Estados Unidos Donde sea en Centroamérica Y que están sin trabajo Pude leer Con pesar Porque no crean Que la vida es chiche En otro país Y que cuando uno no tiene familia No tiene amigos No tiene trabajo Y no se ha acomodado Al país A las costumbres A la forma de trabajar Y de ser Es muy difícil Cuando se pierde un trabajo Cuando no se tiene una mano amiga Y vi a uno De los que tuvieron que exiliarse En un reportaje Que sacaron en Costa Rica Pidiendo en la calle Para comer Eso es triste Y Yo Estuve Para aquellos que creen Que la vida es chiche Y es fácil Yo estuve A punto De pedir en la calle Cuando Llegué A los 16 años Solo Mojado A los Estados Unidos Gracias al Señor Estuve a punto De pasar Hambre en todo el día Sin probar absolutamente nada Y cuando faltaban Alrededor de Una hora con 15 minutos Para dar las 12 Yo le dije Me acuerdo que estaba En una reunión De una ultra De ella Porque hice Mi cursillo De cristiandad Chavalo A los 17 años Y recuerdo que Le dije al Señor Bueno Señor Si esta va a ser La primera vez En mi vida Que Pase hambre Y no pruebe Un bocado Te agradezco Pero fíjense ustedes Cómo es el Señor Y cómo es la vida En la reunión De todos los cursillistas En las famosas Ultrellas Recuerdo que estaba En la iglesia San Antonio Allá en la calle César Chávez Verdad En San Francisco Eran Las 10 Cuando llegué La noche Y se hicieron Casi las 11 Hombre Apareció una señora Mexicana Y dice Bueno A todos los Muchachos Muchachas Que están acá He traído Pan dulce Y champurrado Así que Ahí está la orden Para que el que quiera comer Que coma lo que sea Cada vez que me acuerdo Me Me emociono Verdad Y por eso Es que uno tiene que ser Agradecido Por eso Le agradezco al Señor Por la comida Por la vida Por la salud Por la familia Por el techo Y por Permitirme tener Amigos Y no dinero Como decía Y dice mi viejo Que lo tengo vivo También Don Víctor Aburto Que acaba de cumplir 88 años Y es una bendición Del Señor Hay que tener Más amigos Que dinero Y eso Gracias a Dios El mismo Señor Me lo ha presentado Y me lo ha puesto Siempre amistades Como el día de hoy Que me habló Don Noel Pineda Le mando un abrazo A él A su esposa A sus hijos A sus nietos Y a toda su familia Como ustedes Que colaboran Con su granito de arena Que parece que sea Que es poco Pero para nosotros Que estamos en una situación En desventaja Y no porque No tengamos capacidad De sobrevivir Ni de trabajar Sino porque Tal vez como me dicen Mis amigos Demasiado locos De quedarte en Nicaragua Pudiendo trabajar En Estados Unidos Y bueno Fue una decisión personal Y aquí estamos Esperando servirle Hasta donde se pueda Por eso Gracias a ustedes Que han colaborado Con un granito de arena En la cuenta Paypal.me Rayita diagonal Buenas tardes Nica Si no saben como Por favor Escríbanme Escríbanme acá Y yo con mucho gusto Le voy a dar la página Donde entrar Y como hacerlo Pero bueno A los que han colaborado Bendiciones Y muchas gracias Y gracias al creador Científicos En el Reino Unido Están haciendo Unos ensayos Para establecer Si el ibuprofeno Escuche bien esto Por favor Y voy a dar Una advertencia Para que luego Usted No agarre las cosas Por su lado El ibuprofeno Un fármaco Un fármaco Que se compra En todos lados Y es tan popular Que no necesita Receta médica Supuestamente Va a ser utilizado Y han encontrado Propiedades Antiinflamatorias Puede ayudar En el tratamiento De los pacientes Hospitalizados Con coronavirus Según Científicos De Gran Bretaña Pero ojo No se vaya A medicar usted Y que no es Le quiero aclarar No es el ibuprofeno Que usted compra Es un compuesto Que todavía No han dado La fórmula Ni han dado El cóctel Porque es una mezcla De ibuprofeno Lo hacen más puro Y lo hacen Con 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 recetas Así que Por favor No vaya a comprar Y meterse En la garganta Todo el ibuprofeno Que encuentre Simplemente Estoy dando Este dato Porque es publicado Por Gran Bretaña Y porque está En todas las redes sociales Pero No está descartado Que pueda ser utilizado Dentro de poco Para tratar A las personas Con coronavirus Un compuesto Repito No es el ibuprofeno Común y corriente Que se ve En otra información Estados Unidos Ordenó Suspender Todos los vuelos De las aerolíneas Chinas Dentro Y fuera Del país Después de que El partido Comunista De China No permitiera Las compañías Norteamericanas Reanudar Los servicios A ese país Bueno Yo creo que Con esto Definitivamente El tema Comercial Contra China Comunista El partido Chino Y Xi Jinping Bueno va a subir Un poquito más de tono Y si no hay Aerolíneas Estadounidenses Volando hacia allá Pues tampoco Ninguna aerolínea China Va a volar Hacia Estados Unidos Se pone interesante ¿No? Todo esto Porque China Quiere Hacer su Su esfuerzo Su fuerza Para ver Si retrocede Estados Unidos Y 116 países Que le han pedido Investigación Tanto a la OMS Como a China Para Investigar Ver Indagar Todo lo que Tenga que ver Con el coronavirus Que salió De un laboratorio En Wang China Ya sea De manera Premeditada O Por accidente Hasta el momento China comunista Dice Que no quiere A ninguno De esos países Investigando El coronavirus En su tierra Digo Tenemos un dicho Nosotros aquí En Nicaragua Que dice Que el que nada debe Nada teme ¿Por qué La excusa De China comunista? No sé Habría que ver En otra noticia En Estados Unidos El ex secretario De defensa James Mattis Quien dejó El cargo En el 2018 Y no había Hablado absolutamente Nada de Donald Trump De repente Salió dando Declaraciones Dijo El ex secretario De defensa Donald Trump Es el primer Presidente En mi vida Que no intenta Unir al pueblo Estadounidense Ni siquiera Pretende Intentarlo En cambio Trata De dividirnos Bueno La respuesta De Donald Trump No se hizo esperar En su cuenta Twitter Le respondió Al ex secretario De defensa Lo calificó A Mattis Como el general Más sobrevalorado Del mundo Además aseguró Que la única cosa En común Que tiene Donald Trump Y el ex secretario De defensa Mattis Con Barack Obama Es que ambos Tuvimos el honor De despedirlo Fue despedido Por la administración De Barack Obama Y también fue Despedido En el 2018 Por Donald Trump Estados Unidos Anunció La incorporación De siete nuevas Empresas De los militares Cubanos Entre ellas Fincimex La financiera De Cimex Una de las principales Fuentes de recursos Del conglomerado Empresarial Gaesa A su lista De entidades Con las que Los estadounidenses Tienen prohibido Hacer negocios Le pasó la factura A esa empresa Y a cuatro más Según el reseño Diario de Cuba Aunque el departamento De estado No identificó A los Sancionados Con la excepción De Fincimex El secretario de estado Mike Pompeo Aseguró Que con esa medida Washington Busca Parar el flujo De dinero A los bolsillos De esos que Oprimen Al pueblo Cubano También le cayeron A empresas ligadas A empresarios Y al Círculo cercano De los comunistas En Cuba Para que Dejen de estar Haciendo dinero Y dándoselas De demócratas Cuando todo el mundo Sabe De que madera Están hechos Los Dirigentes Cubanos Comunistas El alcalde De Caracas Antonio Ledesma Hombre Se molestó Mucho Por un acuerdo Por un pacto Por un arreglo No se como usted Lo quiera llamar Yo voy a decir Un pacto Mire Juan Guaidó Se puso de acuerdo Con Nicolás Maduro Y aunque no lo firmó Personalmente Juan Guaidó Maduro Envió A su representante De salud Y firmaron Un documento En donde los dos Juan Guaidó Y Nicolás Maduro Firmaron Y acordaron O pactaron Trabajar juntos Supuestamente Para El tema Del coronavirus Para ayuda humanitaria Para que entre Medicina Y sobre todo Para darle respuesta A la población El exalcalde De Caracas Alcalde todavía Porque estaría En funciones Lo que pasa Es que lo echaron preso Y tuvo que salir después Antonio Ledesma Le escribió A Juan Guaidó Mire lo que le escribió Mire presidente Guaidó Con todo Mi respeto El acuerdo Prioritario Que usted tiene que firmar Es con la DEA Para que se lleve A esa pandilla De narcos Porque en Venezuela Con ese régimen Venenoso No habrá plan de salud Que valga Hasta que no nos curemos De ese mal Diabólico Estamos ¿Qué le parece? Juan Guaidó Que es el presidente Reconocido por Estados Unidos De la Unión Europea Y por más de 50 países Reconocido Ha aceptado Que tiene embajadores En Estados Unidos Con ese suficiente Y representante Hablando con Nicolás Maduro Acordando Hacer este arreglo Supuestamente Para Atacar O ver el tema Del coronavirus Y la pregunta Lo mismo que le dijo Antonio Ledema Ustedes creen Que un tipo Buscado por la DEA O sea El presidente De Venezuela Reconocido Aceptado Es Juan Guaidó Haciendo Pactos Negocios Arreglos Con un Perseguido De la ley El capo Del cartel De los soles Por cual Estados Unidos Está pidiendo 15 millones de dólares Tiene lógica eso Ahora otra cosa Usted cree que A Nicolás Maduro A Diosdado Cabello Y a toda esa pandilla Le interesa la salud Del pueblo venezolano No le ha interesado Por más de 20 años Estarlos explotando Saqueando Matando Encarcelando Desapareciendo Exiliándolos Le va a interesar El coronavirus Ahora Es que como Como usted Como que usted me dijera Con todo lo que hemos visto En Nicaragua Ustedes creen Que Daniel Ortega Y Rosario Murillo Se van a sentar Con Los líderes De la oposición En Nicaragua Para Contrarrestar El coronavirus Miren lo que pasó Con Rolando Álvarez Quería abrir Un tipo sanatorio Con Con médicos Voluntarios Con información Y con insumos Y le mandaron A callar Ni se mueva Porque usted es out Hoy Solo hoy Despidieron A A un médico Del Manolo Morales Dios mío Si es que Déjeme ver Ya le voy a dar el nombre Que lo tengo por acá Que esto es importante A ver El Infectólogo Carlos Juan Lo sacaron a empujones Por no decir a patadas No fueron patadas Lo que sabemos Que fue a empujones Del Manolo Morales Por compartir información Del coronavirus Para bien de todos Sandinistas Y no sandinistas Lo sacaron A empujones Y aquí está la carta Vaya recursos humanos A buscar Si es que le van a dar Su liquidación Han corrido Desde el 2007 Y no les han pagado Su liquidación Los sandinistas Que le hace pensar Que Daniel Ortega O Nicolás Maduro Están pensando En el pueblo Y están pensando En el coronavirus Para salvar Aquellos que Ni se sabe Si están con ellos O no Le hago la pregunta Por favor contésteme Ahí en los mensajes ¿Usted cree En que un Nicolás Maduro O un Daniel Ortega Van a actuar De buena fe Si no los hemos visto Haciendo absolutamente Nada O casi nada Para evitar Que usted Yo y nosotros Nos contagiemos Ha ocultado Información Ha minimizado La pandemia Incluso Su propia gente Histórica Alcalde Diputados No hemos visto Ni a Daniel Ortega Ni a Rosario Murillo Ni a ningún hijo De Daniel Ortega O dando el pésame O acompañando A la familia Doliente Y a esos que dieron La vida Por ellos ¿Qué le hace pensar? Si no son Sensibles Con su propia gente ¿Qué le hace pensar Que van a estar interesados En alguien del mercado oriental De los pueblos De las montañas De las comarcas Que no son Parte Ni contraparte De nada Del Frente Sandinista ¿Sabe lo que pasa? Y ahí si me va a disculpar Y quiero Mirarles de frente A mis hermanos Azul y Blanco A mis hermanos Que están exiliados A mis hermanos Azul y Blanco Que estamos Aquí en Nicaragua Que están en Nicaragua A los que están fuera Y a los que han esperado Más de dos años Miren En Nicaragua También existen Varios Juan Guaidós Porque aquí No hay un líder Bueno Carecemos De ese liderazgo Pero hay varios Que tienen intereses De ser candidatos A la presidencia De la república Y están enfrascados Supuestamente En que el pueblo Sin quitarnos Lo que vemos Y no queremos Aceptar Es que llevamos Dos años y medio Desde el abril De 2018 Con supuestos Han vencido Me chocaba mucho Y le soy sincero Y no me importa Si usted se arrecha Le estoy diciendo La verdad Porque esas consignas Siempre han sido Izquierdosas Toda la vida Y en los años 80 Quedamos hartos Los que crecimos En los años 80 Con el frente Sandinistas En la guerra De los 80 Pero uno Bueno Por seguir La 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 corriente Se hizo el dundo Se hizo el oco Pero han pasado Dos años y medio Señores Y no hemos visto Resultados ¿Sabe lo que veo yo? Que también Usted lo sabe Pero que a veces No quiere aceptar Y este no es Ningún pleito Es sincerarnos Porque al paso Que vamos Daniel Ortega No se va a ir El próximo año Y eso No nos lo están diciendo Estos supuestos Representantes Nuestros Es más Yo recibo Mensajes Escucho a la gente Y ya Varios grupos Están hablando De resolver esto Por otra vía Violenta Yo estoy en contra De la violencia Siempre lo he estado Porque Un conflicto armado Y una guerra No es fácil Tantos muertos Que hemos visto pasar Tantos muertos Que se han velado Tantas madres Que han quedado Sin sus hijos Han quedado Sin sus hijos Y para que ha servido Todo eso Para tener a los mismos Sinvergüenzas Sánganos Y oportunistas Disputándose el poder Y ahora Con la diferencia Que son millonarios Son burgueses Si aquí no ha habido Justicia Del 79 Para la fecha Llevamos 40 años Esperando justicia Aquí Aquí Han matado Robado Secuestrado Chantajeado Extorsionado Torturado Desaparecido A un montón De gente Miles En Nicaragua Y ni un solo Acto De justicia Pero Como nosotros Somos románticos Y como la gente Desgraciadamente Voy a Voy a Incluirme A la gente No le gusta Escuchar la verdad Nos incomoda Incomodamos Cuando alguien Nos dice una verdad Nos retorcemos Como las babosas Llevamos de chavalos No sé si usted jugó Con eso Echamos sal A las babosas A unas Chunchas así Unos animalitos Y se retuercen Todos Bueno Eso pasa Cuando alguien Nos dice la verdad Hay gente Que No quiere escuchar Que tenemos En Nicaragua En nuestros Representantes Tenemos un muro De contención Tenemos una tapia Nuestras demandas Lo que quiere el pueblo Hacer Lo que pide el pueblo Que se haga Chocan Con la coalición Nacional Y la UNAV Y hasta ahí llegan Que ustedes No han sentido No han experimentado Que hay un acomodo Que hay una tranquilidad En los dirigentes Por ejemplo Fíjense ustedes Los que debieron Pedir Cero dinero Aplicación De la ley Nica Act De la Global Magninsky Los que debieron De exigirle Hace rato A la OEA A Estados Unidos Y a la Unión Europea De que dejen De reconocer A un presidente Inconstitucional Como lo es Daniel Ortega No lo han hecho Lo tuvo que hacer Sofía Lacayo Hoy en reunión Virtual Que tuvo Con El secretario Luis Almagro Y su equipo De trabajo Y Sofía Lacayo No está En el paquete De la coalición Ni de la alianza cívica Ni de la UNAV A una comisionada De una ciudad Es una funcionaria Estadounidense Y debería trabajar Y lo hace En su comunidad Y todavía tiene tiempo De estar pensando En los que vivimos Acá y en Nicaragua Me van a perdonar Amigo azul y blanco Mi hermano No se me arreche No se me incomode Tenemos que Aterrizar Y aceptar Nuestras debilidades Nuestra Nuestros Nuestros Errores Porque todos cometemos errores Yo a cada rato Pero como yo no soy Ni candidato Ni pretendo serlo Ni estoy disputándome Un cargo público Ni siquiera tengo Una ONG Ni tampoco recibo Financiamiento De ninguna ONG Ni empresario Ni partido político Ni movimiento político Y tampoco estoy En la UNAV Ni en la Alianza Cívica Ni en la coalición Estoy aquí En mi campo de trabajo Así que No lo estoy diciendo Por Que tenga algún interés Todo lo contrario Todo esto que digo Me resta A mi punto Si quiero llegar A optar Para algún cargo Porque me he echado De adversario Por no decir enemigos A gente de todos lados Si usted me pregunta Y me habla del PLC Le digo El problema del PLC Es Arnoldo Alemán Mientras Arnoldo Estía ahí Eso no va Para ningún lado Lo he mantenido siempre Desde que estaba En la radio Años Si usted me pregunta De otros partidos políticos Renquean Cojean Y también Hay que expulgarlos Si usted me pregunta Que si Me representa La UNAV O me representa La alianza cívica Lo primero que debería decir yo A ver Que han hecho Que están haciendo Porque una Señora que vive Una profesional Una funcionaria En Sweetwater En Miami Hombre está pidiendo Lo que el pueblo Les ha pedido A ustedes Que hagan Pidan desconocer Con una carta Nombre y apellido Yo fulano De tal Para por lo menos Que hagan la guatusa Y que nosotros Podemos decir Ah bueno Están haciendo algo Dos años Más de dos años Estamos en mayo Dos años y un mes Todavía tenemos Presos políticos Que muchos De nuestros representantes Los han catalogado Como de cuarta O de quinta Porque no tienen Pedigrí Apellidos Y etc Etcétera Ahí están Nuestros presos políticos No fueron capaces Ni siquiera De articular Posiciones Y decir Vamos a forzar A un paro nacional Indefinido Desde el 2018 No venimos diciendo De un paro nacional Indefinido Yo en la radio Y en los medios De comunicación Aquí de las redes sociales O miento Vaya a búsquese usted En mi página De Facebook O de Twitter Desde cuando Venimos pidiendo Paro nacional Indefinido Cuando se dio El paro nacional Indefinido Nos dieron atol Con el dedo Nos están metiendo Goles Cuando medio Sacan un comunicado Usted piensa Que le están Bateando de hit Y bueno Pero en contra Nuestra Conrones Nos meten Y nosotros Callados Esperanzados Pecho a tierra Esperando Que aquí Los representantes De la oposición De la oposición ¿Por qué no piden La aplicación De la carta Democrática? ¿Por qué no piden La aplicación De la ley NICA Act En Estados Unidos? ¿Por qué no piden La aplicación Global Magninsky? ¿Por qué no piden Que se desconozca Como presidente A Daniel Ortega Porque no está A la altura De los acontecimientos Y nuestras desgracias Aquí en Nicaragua? Lo tiene que hacer Sofía Lacayo Lo tengo que decir yo Lo tiene que decir Jaime Arellano Ahora Andan atacando A Jaime Arellano Fíjese usted Mire usted Andan atacando A Jaime Arellano Porque dijo Me retiro Aquí hay muchos intereses Y me voy Porque esta gente No quiere Organizar una coalición Nacional opositora Andan peleándose Por cargos Quién es más quién Y quién gana La lucha Por ser el candidato A la presidencia ¿Sí o no? Hombre Si yo estoy diciendo Una mentira Por favor Júzgueme Bloquéeme No me vea Por favor No se amargue Y piense lo que quiera Si estoy En una mentira Pero llevamos Dos años Y un mes Esperando resultados Nunca hemos visto Una Acción Concreta Vaya Que le peguen Un mordisco Pues A Daniel Ortega Que está en clenque Con el coronavirus Se le está muriendo La gente Y también Con la opinión Pública Nacional E internacional Con los miles De sandinistas Que decidieron Abandonarlo Por lo ocurrido En el 2018 Y lo que ha venido Ocurriendo No hay inversión Internacional No hay turismo Si es que solo Se ve Que vamos al despeñadero Con Daniel Ortega Y los que están con él Lo saben Ahora entonces La pregunta del millón ¿Qué están esperando Nuestros representantes Para hacer algo Que obligue Que arrincone A Daniel Ortega Y haga lo que tenga que hacer Para salir del poder Y garantizar Un cambio En el ¿Qué están haciendo? Los escucho Y eso es ser divisor Y eso es estar Es estar en contra De los que están ahí Supuestamente representándonos ¿Ah? Ahora También Vi una Una fotografía De Jaime Arellano Con la gorra De Donald Trump Antier les decía Que una miembro De la UNAV De feminista Y no tengo nada En contra De la feminista Como Como ideología Y como manera De pensar Estoy totalmente En contra Y con los del MRS También Hombre Riendose Porque Jaime Arellano Tiene una gorra De Donald Trump Apoyando al único Presidente Que ha tomado Acciones En contra Del socialismo Del siglo XXI Que ha impuesto Sanciones A casi Toda la argolla Del frente Sandinista Que solo falta Daniel Presionando Para sanciones A la Unión Europea Y a los otros países Y a ese Donald Trump Que tal vez A usted no le guste A mi no me pueden gustar Algunas cosas De Donald Trump Ha sido el único Y es Nuestra única esperanza Para presionar A Daniel Ortega Y salir De este régimen Usted piensa Que los Demócratas Con Joe Biden Con el apoyo De Bernie Sanders Y con la admiración Que le tienen A Raúl Castro A Nicolás Maduro Y a Daniel Ortega Usted cree Que vamos a salir De Daniel Ortega Ahorita Y esa gente Del MRS De la UNAV Que habla En contra De Estados Unidos Y que habla En contra De Donald Trump Es la gente Que recibe Ayuda económica Y es la gente Que va a Washington Y es la gente Que se reúne Con la USA Que nos representa A nosotros Hablemoslo claro Usted se siente bien Que los comunistas Prosocialistas Admiradores De Raúl Castro Y de Fidel Castro Sean Los que nos tengan Que decir a nosotros Opositores de toda la vida Como tenemos Que hacer oposición Y como agacharle La cabeza a ellos Porque han encontrado En el Departamento De Estado Un endija Cómo meterse Y han convencido Al Departamento De Estado Que ellos Llevamos en esto Del 2018 Abril Dos años y un mes ¿Cuántos resultados Hemos visto? Nulos ¿Cuántos acuerdos Se han cumplido Con ellos? Ninguno Entonces no es hora De que empecemos A preguntarnos Qué es lo que Tenemos que hacer Para salir De este régimen De Daniel Porque Si seguimos Aplaudiendo A estos Guaidó Y por qué Menciono ¿Por qué? Porque no se puede Estar haciendo Negocios Ni diálogos Ni acuerdos Ni pactos Con el que te está Matando Y el que tiene El pueblo oprimido Como es Nicolás Maduro Porque si El presidente Verdadero Que reconoce Los venezolanos Y 50 países Incluye a Estados Unidos ¿Por qué no da Una orden A la DEA Y diga Señores Yo como Juan Guaidó Quiero por favor La intervención De la DEA Para que se vengan A llevar A todos estos Narcotraficantes En vez de eso Está firmando Acuerdos Para trabajar En conjunto Aquí en Nicaragua Están tranquilos Muchos Y mientras El pueblo Este Esperanzado O ya se le murió La esperanza De que vamos a salir Bien tranquilos Porque ellos Están esperando Un arreglo Un aterrizaje Suave ¿No se ha dado Cuento usted Que ya Esa gente No dice Ni perdón Ni olvido Han estigmatizado A un montón De jóvenes Que los han sacado A los campesinos Tienen voz Pero no tienen voto No tienen incidencia Son violentos Le han dicho algunos Son intransigentes Tienen que aterrizar Aquí tenemos Que arreglarnos Con Daniel Ortega Ustedes Díganme Y por favor Les suplico Si ustedes quieren Que yo me haga el dundo Como la mayoría Se hace Y no mencione No diga nada De esto Escríbanme Quiero saberlo Si no quieren Si no quieren que diga La verdad Y bien el chocho Está bien Escríbanmelo Quiero Escucharlos Saber la opinión De ustedes Ya vamos Ha sido Donald Trump O no O me equivoco Usted piensa Que si estuviera Barack Obama En el poder Hubiera sancionado A Rosario Murillo A Laureano Ortega Al jefe de la policía Al jefe del ejército A la argolla De Daniel Ortega Pregunto Si estaban Viendo un partido De béisbol Comiendo maní O palomitas De maíz Abrazados Sonriendo Barack Obama Y Raúl Castro En La Habana Cuba Ya se le olvidó A usted Ay me disculpan Si Si verdaderamente Estoy tocando Estos temas Pero creo que Mi conciencia No me permite Agachar la cabeza Silenciarme Y Juntarme Con un montón Que no tienen Los pantalones Para decir verdades De un montón De oportunistas Y opositores falsos Como decía Sofía Lacayo Que lo que andan buscando Son sus intereses Intereses políticos O reales Pero Claramente No son los intereses De Nicaragua Y de los nicaragüenses Bien Una pausa Bueno ya nos tenemos que ir Si usted vive En el área De Los Ángeles California Su prioridad Es la seguridad De su familia Y también De su negocio Tiene que garantizarlo Con el mejor sistema De vigilancia Profesional Por eso yo Santiago Aburto Le invito a llamar Sin compromiso A Safe and Sound Ya vio Como se ha metido gente A los negocios A las casas En estas revueltas Que no es la gente Que está pidiendo Que se termine La violencia policial Ni al racismo Es gente infiltrada De la izquierda Provocando caos Que tiene que ver Que tiene que ver Quemar un supermercado Saquear una joyería Carrotear a los dueños De los negocios Y dejarlos en la calle Con una Protesta Legítima Pacífica En contra Del racismo Y en contra De la violencia policial Nada Por eso Evitemos que se le metan A su casa O a su negocio Llame a Safe and Sound Anota el número Por favor Llame sin compromiso Dígale que Santiago Aburto Se lo recomendó Teléfono Por favor Anota Lápiz y papel Por favor 1-800 9-7-4 6-5-9-5 1-800 9-7-4 6-5-9-5 Me tengo que ir Tengo un montón de noticias Pero bueno Ya no me dio tiempo Quiero agradecerle Infinitamente Su asistencia Si le gusta el programa Apóyenos Váyanse a la cuenta Paypal Punto M E Rayita Diagonal Buenas tardes Nica Si le gusta el programa Y no tiene plata No se preocupe Haga una oración Por nosotros Si no quiere hacer Una oración Dele like Comparta este programa Que no le dé vergüenza Ni miedo Compartir esto Porque así Mejor Despertamos De ese letargo No volvemos a caer En la apatía Ni en el Yo que pierdismo Con Nicaragua Porque más que nunca Se necesita un cambio Y se necesitan Líderes Que piensen por nosotros Y no por ellos Ni su bolsillo Yo soy Santiago Aburto Gracias Bendiciones a todos Si Dios me presta vida Y me regala Un poquito de salud Regreso mañana En punto de las 5 de la tarde Hora de Nicaragua En esta página De Facebook Live Arroba Santiago Aburto Nicaragua Y en diferido En mi canal de Youtube Santiago Aburto Nicaragua Le invito a que vaya Que se suscriba Y que seamos Y agrandamos Agrandemos más La familia De BTN Buenas tardes Nicaragua Con permiso Chao De BTN Buenas tardes Nicaragua